No te pienses, siempre llegan los rumores Y no vivas de los cuentos Y vive la realidad Olvídate de todo y no hay ganas de los cuentos No hay ganas de los cuentos Y los pueblos sí que son Olvídate de todo y no hay ganas de los cuentos La realidad es nacer y morir Por eso los pueblos siempre son así Olvídate de todo y no hay ganas de los cuentos No hay ganas de los cuentos No hay ganas de los cuentos En amores sí que son muy jóvenes Olvídate de todo y no hay ganas de los cuentos Y los pueblos sí que son muy jóvenes Y los pueblos sí que son muy jóvenes Olvídate de todo y no hay ganas de los cuentos Olvídate de todo y no hay ganas de los cuentos Olvídate de todo y no hay ganas de los cuentos Olvídate de todo y no hay ganas de los cuentos Olvídate de todo y no hay ganas de los cuentos Olvídate de todo y no hay ganas de los cuentos Olvídate de todo y no hay ganas de los cuentos Olvídate de todo y no hay ganas de los cuentos Olvídate de todo y no hay ganas de los cuentos Olvídate de todo y no hay ganas de los cuentos Olvídate de todo y no hay ganas de los cuentos Olvídate de todo y no hay ganas de los cuentos Olvídate de todo y no hay ganas de los cuentos